oración hoponopono para iniciar el día esta es la manera en que yo hago la oración puedes quitar o agregar palabras conforme sientas en tu interior vamos a iniciar conecta con tu interior al abrir tus ojos respira profundamente estira tu cuerpo de manera lenta siente como tus pulmones se llenan de aire divinidad gracias por un nuevo día gracias por el descanso reparador que tuve gracias por darme la oportunidad de ver el sol de poder moverme sin dolor agradezco el poder iniciar de nuevo con diferente perspectiva llena mi mente y corazón de pensamientos positivos que me permitan ser mejor gracias por todas las cosas buenas que tengo una casa ropa que me cobija alimentos trabajo mis seres queridos también agradezco todo aquello que percibo de manera equivocada pues sé que son memorias erróneas que tocan mi ser sé que son la oportunidad de reprogramar y que gracias a ellas podré soltar y confiar gracias 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 les pido padre madre infinitos que me ayuden a no juzgar no quiero resonar memorias erróneas erróneas dentro de mí yo suelto y confío suelto y confío suelto y confío gracias porque sé que he hecho está ayúdame a soltar todo aquello que me lastima a dejar atrás patrones que no me permiten avanzar y perdonar modifico todo aquello que no me permite fluir con la vida yo suelto y confío suelto y confío suelto y confío gracias 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 porque he hecho está divinidad te pido llenes mi ser con todo tu amor permíteme vibrar en armonía dame sabiduría para expresarme de la mejor manera abraza mi ser con tu luz protégeme de cualquier contratiempo abro mi ser para recibir todo tu amor para caminar con tu resplandor suelto todo aquello que no me permite estar en paz todo lo que me genera dolor gracias 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 porque he hecho está lo siento perdóname gracias y te amo lo siento perdóname gracias y te amo lo siento perdóname gracias y te amo de esta manera comienzo mi día confiando en que todo estará bien en próximos vídeos te voy a compartir más acerca de la filosofía del hoponopono gracias gracias